Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia, en el exterior, en las selvas, colombianas el abrazo grande. Hoy en la música de Peláez, Carmendelia Dipiní. Nace el 18 de noviembre de 1927 en Anaguabo, Puerto Rico. Murió el 4 de agosto de 1998. Grabó en Cuba con la sonora matancera a mediados de los años 50. También con el conjunto casino e hizo radio y televisión en La Habana. Besos de fuego, Carmendelia Dipiní. Déjeme saludar hoy temprano a Roy Barreras. Senador Barreras, ¿cómo le va? Buenas tardes. Néstor, mil gracias por ese cambio tan tempranero aquí en Andalucía. No, si se lo merece usted, es un personaje usted. Pura lambonería porque no está el jefe. Saludo al doctor García Sánchez. Venga Roy, los liberales piden que dejen gobernar al presidente Santos. ¿Qué nos cuenta usted? Pues mi querido Néstor y oyentes y reina. O sea, escuché que el senador Juan Fernando Cristo dijo textualmente que ya está bien que dejen gobernar a Santos. Mejor dicho, Néstor, que dejen de atravesarse tanto. Ese vainazo medio chimbo sería para los uribistas. Sí, conservadores también. A la coalición, mucho. ¿Tú sabías que yo fui uribista en esto? Sí. Yo fui uribista. Usted es. Yo no fui uribista, pero ahora soy del ala santista. Ah, ya. Con tintes liberales de la vertiente de cambio radical. Que a su vez heredó misos conservadores del ala de Regina XI. Ah, claro. Dentro del sector independiente del agoreanismo. O sea, usted está con todos. No tiene problema, Roy. Yo soy un libro abierto, como diría Ingrid. Ah, ¿sí? Sí, yo soy una esponja. No lo veo. No sé si está en la nómina de hora 20. No he visto quiénes vienen hoy, ¿no? No, ya lo vi. Pero ni para qué decirle los nombres de esto. Ya no son importantes cuando viene usted. No, hoy está medio rechimbo. Bueno. Bueno, Roy, que le vaya bien. ¿Más cuál? Sí, Roy. Sí. Chimbo. Bueno. Les informamos en la hora por una cortesía de los nuevos jabones Elefante la Llave. Cuatro de la tarde, 24 minutos en Caracol. El lavar es un placer. Con jabones Elefante. Son de mejor calidad. Vienen tamaño más grande. Elefante la Llave. Cuña. Y para celebrar el humor que nunca falta, arriba rating, señor. Sí, sí, llegó. Cuatro y 26. Sí, no, no. Yo estoy aquí desde la una y media prácticamente para ver el partido. Ah, para ver el partido. Para trabajar. Ah, usted era el que le colaboraba al doctor Peláez ahora transmitiéndolo. Sí. Y al... Ah. Sí, yo estaba ahí, pues yo... Yo sí oía un consueta, pero no sabía quién era. Consueta. Consueta. ¿Con qué? Consueta. Bueno, señor. Más sueta que con... Entonces, no, estamos ahí, pues, apoyando a nuestro porto. Ah, ¿nuestro? Sí, sí, pues porque ahí estaban tres colombianos. Nuestro aporte. Si son tres colombianos, yo, o sea, prácticamente ya ese equipo era colombiano. Sí, sí, tres colombianos hacen uno usted. Claro. Sí. Bueno, dele más bien. Con lo que se comieron. Sí, la verdad, pues fue un partido un poco apretado. Ay, señor, el humor, hombre, ya. ¿El de Rojo era Santa Fe, don Gravelito? Parecía. Parecía. Sí. ¡Arre! Porque perdió. ¡Arre! Sí, por favor. Sí. El tirazo es el humor y la flor de piel. Eso fue un hincha de Santa Fe el que dijo eso. Bueno, ¿dónde es el señor? Eh, ¿cómo le parece que...? Buenas tardes, don Rizaloc. Don Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. No, ¿quién dijo, hombre? No, no, pues listos para ir este viernes y sábado a ver a Juan Machado. Ah. Al Teatro de la Universidad de Medellín. Hola, Rizalocito. Súper, 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 súper corto. Paísita, vamos a ir en la Universidad de Medellín. Si usted venga hasta la boleta, me parece súper, súper, súper amplio. Creo que se va a poder ir desde ya. Esposa y moza, vida sabrosa. Ay, usted es el esposo, súper, súper, súper. ¿Cómo le parece que está, a propósito, cómo le parece que estaban en el cielo? Sí. Y dice, don Pedro, ¿cómo estás? Te va a extrañar, rejijo. Bueno, de él es señor. Está oyendo todo. Entonces estaban en el cielo. Ajá. Y dice San Pedro, bueno, los que han sido infieles a su mujer, un paso al frente. Está loca. Y nueve, nueve, dan un paso al frente y uno se queda quieto. Y dice, el sordo también, el sordo también. Juan Pedro, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Yo creo que un cordial saludo para su merced y todos los queridos. Creo que rápidamente. Un programa también un cordial saludo. Que co-fabrica, co-dirige el programa. Ah. Para la reinita, tener un programa también un cordial saludo. Es como nuestra hermana, nuestra hermana. La reina. Mar, bueno. Sí. Buenas tardes para Chalito. Marcito. Chs, chs. Un cordial saludo para Chalito. Chs, chs, el inhalador de Chalito. Chs, chs, chs. Muy bien, muy bien. No, eso me lo enseñó, fue loquillo. Igualmente para Vivianita. ¿Qué un perito? ¿Quién es Vivianita? No, tenés un segundito. ¿Quién es Vivianita? Vivianita es como la mano derecha, la asistente del doctor Peláez. ¿Qué un perito? Me mando un mensaje al señor director que dice, Gabriel. Sí. Ahorita hay gente entrando, ¿qué sabe de Peláez? ¿De Peláez? Pero si decimos al doctor Peláez. Todos decimos al doctor Peláez. El doctor Peláez es un gran director. ¿Qué sabe de Peláez? Fernando. Igualmente para nuestros queridos agentes, para Garricito. Doctor García Sábal, buenas tardes. Ni vaya a creer que... Yo me voy a ser enredados con esa lengua diciéndome doctor. Ni vaya a creer que alguien me llamó a decirme, oiga, dígame doctor. No, nadie. Eso es iniciativa mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, nadie me ha llamado. No, 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 no. Aquí en Tuluá tiene un doctor. Nadie ha llamado a decir eso. Y para el hermanero del programa, que es don... Compañero. Que es un gran compañero del programa. Sí. Y para Risa Loquita, no, la Radio Inmunda también lo encuerda al saludo. No, 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 la Radio Inmunda. Aquí apareció Chema. Y en la pared de Risa, bueno, también. Corteo de esperos, ahora se están hablando dos bajillas. Sí. Y tú qué más, no, con un dolor y esa vaina. No, creo que se me reventó el vaso. Déjame saludar al doctor Vargas Lleras. Doctor Germán, ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hombre, la pregunta ya para salir de dudas y se ha hablado mucho. ¿Usted recibió plata de Salud Coop para sus campañas? Ay, no me haga eso. No, señor. ¿Esos datos de dónde los sacaron? ¿En serio? No responda para salir de todas las dudas al respecto. Debe haber sido ese muchachito de Medellín, el tal Pascual. ¡Oh, hombre! Mire, que... A ver, mire, lo que pasa es que ese man no le perdona cambio radical que apoye a mi pupilo, Luis Pérez, para la alcaldía de Medellín. Ah, ¿ya le dieron el aval? ¿Ya? Están hechos de candidato. ¿Mucha envidia o qué? ¿Ahora qué va a decir? No, 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 está muy bien. ¿Lupe con cambio radical? Sí, señor. ¡El Ave María! ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, no, no. No, cada cual tiene derecho. La hecha política sigue moviéndose. Y Omar Flores, que era el candidato y era del partido, ¿qué pasó con él? A ver, digo, ¿usted qué es el periodista? Ah, bueno, perdón. Mire, yo no he recibido plata de Zalucó. Ah, bueno. La recibieron y la declararon los congresistas de cambio radical. No vengan a confundirme. Si ven, yo estaba de buen genio, pero ustedes me sacan la piedra. Pero usted era el director del partido, ¿no? ¿Quién? ¿O era el director del partido en ese momento? Sí, por eso. Y fue que me la dieron a mí. Me la metí a mi bolsillo. No, no, no. A sus congresistas. No le estoy diciendo que la declararon los congresistas de cambio radical. Ya, a ver, madre. ¿Ya entendió o no? Bueno, sí, dejémoslo así, señor. ¿Le sirvió al partido del que usted era director? No, me la che... Este, oiga, ahora sí que me la va a volar. No, no, pues ya, ya no. Hace rato que no me la volaba. Ya cambio radical apoyando a Luis Pérez, las cosas que uno tiene que ver en la política. ¿Qué? Y Uribe no está apoyando por allá a otro. Ya se hizo el partido. Bueno, doctor Marga Lleras. Que le vaya bien, señor. Ay, picadísimas tardes. Hola, mi negrita. ¿Cómo está usted? Gabriel Gardeazabal, todos, Pascual. ¿Cómo les parece que entre esta noche y mañana, la madrugada, van a estar reunidos periodistas con altos mandos militares, Celia, Arango, todos estos generales, y van a hablar de lo divino y lo humano. Ajá. Eso sí, el lugar no se los puedo decir. Es un sitio estratégico donde van a estar todos. Los que entran tienen que decir una clave, que por supuesto no lo voy a decir R de Rivera, por ejemplo, una cosa así. No. Nadia. ¿Va a ir Gardeazabal? ¿No lo invitaron? Ajá. Bueno, déjelo así. Picadísimas tardes. Hombre, saludemos al parlamentario andino, Hector Eli Rojas. Hector Eli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Modulando el parlamento andino. Siempre desocupados ustedes. Ustedes partidas desocupados. Dijo allí un vecino. ¿Qué hay doctor Don Gabrielito? Hombre, Hector Eli, venga. No sabemos si estamos batiendo récord de candidatos inscritos para elecciones de octubre. Pues lo que yo sé, mi querido doctor Don Gabrielito, es que para las elecciones de octubre en total se inscribieron 170 mil candidatos. ¿Quiere cacao? ¿Quiere cacao? ¿Se imaginan de dónde va a salir plata para tanto político, doctor? Todos queremos prestarle un servicio desinteresado a la patria. Sí, sí, esa frase la he oído alguna vez. Así sacrifiquemos el tiempo de nuestras familias. Uy. Pues no importa que cada día sea más fácil salir investigado o terminar en la cárcel. Eso no importa. No, eso no importa. Aquí lo que importa es el bienestar de la patria. Eso. ¿Me creyó? No, sí, sonó muy bien. Esto, esto, cuando uno se inscribe, eso toca certificarlo en alguna notaría. Aló, aló. Aló, doctor Eli. En este momento todos los circuitos están ocupados. Aló. ¿Para llamar con el parlamento andino? Marque uno. Sí. Una mamá de Gabriel. No, déjelo así porque, señor. La preocupación del gobierno con la cantidad de candidatos es la seguridad. Recuerde que proteger a 170 mil candidatos en todo Colombia es bien difícil y ya se han presentado atentados contra cuatro candidatos, dos muertos por allá en la frontera entre Ecuador y Colombia. Dejemos más bien que sobre el tema no hablen sino canten los de Revolcón. Bueno, volviendo a Bogotá y en la carrera a la alcaldía de Bogotá, Gina Parodi tiene que recoger 50 mil firmas antes del 10 de agosto. ¿Cómo le fue en el lanzamiento de su campaña, Gina? Buenas tardes. Hola, Marichis. Bueno, ¿y cuál es la frase que va a identificar su campaña? Voy a poner orden en Bogotá. Ay, suena. Mira, Gaby, te explico. Con esta frase pretendo reordenar la ciudad, modernizarla. Por ejemplo, que todos los juniors... Que todos los niños... Los juniors de Chusme... Sí. ...vayan a sus colegios con su iPad 2. Claro, sí, sí, sí. Fui que oso que un niño de esos llegue con un iPad 1. Sí, ¿no? No, empezamos a atrasar la educación y no puede ser así. Sí. Oye, pero de verdad que yo quiero poner a Bogotá en orden, pero antes necesito que los electores me pongan sus voces. Y las firmas primero que todo. ¿Y si no, quedó mal? Sí. ¿Mal? Sí. Oye, ¿te puedo decir algo? Sí, claro. Me he puesto a pensar de todas las cosas que han pasado con Peñalosa, sus alianzas. No sé, yo solo digo esto, que si a Peñalosa le hubiera ido bien, no haría alianzas con quienes defalcaron la ciudad. Me puede tener razón, señora. La verdad es que deja mucho que desear. Bueno, Marichis, pascual. Gina Parodi. Chao. Voy a poner orden en Bogotá. Bueno, Gina, pascual. Con Parodi, se paró de la corrupción. Creo que Parodi le está apuntando de frente y muy rápido a los votos verdes desilusionados por la unión entre Peñalosa y el uribismo. Por eso entró atacando duro contra Uribe, diciendo que ella lo apoyó en un primer momento, pero que el presidente Uribe pasó del amor a la patria, al apego al poder. Ese fue apenas uno de los cuatro o cinco dardos que Gina Parodi le tiró al expresidente Uribe, intentando jalar a los verdes, que no les guste su unión, hacia su lado de candidatura independiente. Señor. Bueno, yo no sé, Gabriel, quién le habrá sugerido la frase a Gina Parodi. ¿La de poner orden? Llegué a poner orden en Bogotá. Es muy bien craneada, es contagiosa. Y seguramente será un caballito de batalla, como lo dice Pascual, para ganarse votos en una y otra parte. Bueno, y esto es un marranito de humor, no es un caballito de batalla. Sonó bonito, con cariño. No, sí, sobre todo el cariño. ¿Pero ese caballito tiene erraduras? Ay, señor, no empieza a interrumpir. Usted es el que pone el desorden, García Sábalo. Le ha quedado unas patadas. Buenas tardes, Gabriel. Hombre, fosforito, ¿cómo le va? Oiga, una belleza. ¿Cuándo vienen los mejores del humor? Los mejores del humor lo estaremos realizando en el marco de la Feria de las Flores. Ah, bueno, en el marco. Porque no en el teatro. No en el teatro de la Universidad de México. Precisamente allá es donde va a realizar Esposa y Mosa Vida Sabrosa de Juan Machado. Ah, Juan Machado. Sí, este viernes y sábado. Regálenos un chiste, pero bueno, que no son como los de Rizalota. No, 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 ese tipo es muy malo. Sí, fosforito. No, los míos son buenos. Oiga, ¿cómo le parece que había un...? Don Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, fosforito. Una belleza. Una belleza. Oiga, ¿cómo le parece que había un tipo asténico? No vaya a echar los cuentos míos. No, no, nenita, nenita, ¿cómo se le ocurre? Esas mionas y esas nenas pasadas contando los cuentos míos. Una belleza. Es la primera, pero... ¿Eres quién la nena no deja? Bueno, entonces voy con... ¿Con quién? No, fosforito, fosforito. Oiga, no, verdad, no, en serio, no, no. Ahora sí, en serio, esposa, y mosa, y esa brosa. ¿Cómo le parece que había un tipo tan astémio? Sí. Oiga, un tipo tan astémio. Oiga, tan astémio que ni siquiera tomaba fotos. No, fosforito, sí es muy malo. Una belleza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, Pedro, déle usted a ver. No, Gabriel, no sea así, hermano. Se pone a tirar los cuentos. No, hombre. Bueno, déle, Pedro. ¿Qué dos señoras en un caso? Dos señoras. La amiga manejando y la otra ahí al lado. Mi hija dijo, ¿qué pasa? Dijo, creo que ese taxista, si lo ves, dijo, sí. Creo que tiene Twitter, dijo. ¿Por qué? Porque nos está siguiendo. Ay, madre, ¿sabe qué? Un bolerito a esta hora con Gabriel Muñoz. Seguimos en la luciérnaga en Caracol Radio, Carmen Rosa Dipiní con Dímelo. A los 20 años de edad se fue de Puerto Rico a vivir a los Estados Unidos, por supuesto, a la ciudad de Nueva York. Se unió además a Johnny Rodríguez y cosechó innumerables éxitos con los temas Fichas Negras, Soy Mimosa y Este. Dímelo, Carmendelia Dipiní. Dejemos que nuestro anfitrión sea Lentuardo, porque hay noticias de qué pasó en Congreso con la Comisión Nacional de Televisión. Lentuardo, adelante, muy buenas tardes. Aló. Póngale volumen que nos estoy escuchando. Aló, Lentuardo. Aló. ¿Qué hubo? Estamos al aire. Aló. Aló. Rengifo, póngale volumen que nos estoy escuchando. Lentuardo. Aló. Aló. ¿Qué hubo, Lentuardo? Ahí me entró, Gabriel. ¿Me escucha? Sí, Gabriel. Ok, estamos al aire. Avanza la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión. Así es, Gabriel. Aló. ¿Qué hubo? ¿Aló? ¿Qué hubo? Sí, tengo la noticia, Gabriel. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de Comisión Nacional de Televisión. ¿Me da un cambio entonces ahí de una? Sí, por eso. A las 5.18 minutos en Caracol hablamos de la Comisión Nacional de Televisión. Adelante, Lentuardo. Buenas tardes, Gabriel. Aquí, vivo y en directo para la Luciérnaga, tengo noticia de la Comisión Nacional de Televisión. Sí. Me da cambio y yo arranco de una. Me cuenta. Lentuardo. ¿Aló? ¿Qué, Gabriel? ¿Me estás escuchando? Ya estamos al aire. Ole, vele, Lentuardo. Antes o días, después de esa bomba, ¿quedaste más lento? Lentuardo. A ver, última oportunidad, ¿me escucha? Aló, ¿me escucha? Lentuardo, ¿me escucha? ¿Aló? Aló, aló, aló. Aló, ahí sí me escucha. Ahí sí, Gabriel. Última oportunidad. Sí, Gabriel. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Se vive en directo para la Luciérnaga, tengo noticia de la Comisión Nacional de Televisión. Adelante con el desarrollo de la noticia. Sí, por eso. Adelante, Lentuardo. Desarrollo de la noticia. ¿Qué pasó? Nada, cayó, hermano. ¿Qué pasó con esto, señores? Dios lo oye. No, no, no. García Zavala, ¿en qué va esto? No, pues, aportas de ser realidad la eliminación de la Comisión de Televisión. Recuerde que se necesitaban ocho debates y ya va en el séptimo. Entonces, ¿qué falta? Entonces, ya no falta sino el último y apenas aportan el último se derrumba después de que el señor presidente de la República lo sancione y la Corte Constitucional lo revise. 80 mil millones de pesos nos ahorramos con la bendita Comisión de Televisión. ¿Cómo les parece que les tengo un datico? Espéreme, despido a Lentuardo. Lentuardo, que le vaya bien, gracias. Buenas tardes para la Luciérnaga. No, ya dimos la noticia. Pero ahí me entró. No, pero ya la dio García Zaval. Es que con García Zaval me entra uno. Sí, bueno, Lentuardo, señor. Esa es la diferencia. A ver, señor. ¿Cómo les parece? Día negro, no dejan concentrar la onda. Sí, no. Día negro para Vargas Lleras y en el Palacio de Nariño. ¿Por qué? Los parlamentarios están bravos y levantaron la plenaria del Senado y Cámara se levantó por quorm. ¿Cómo le parece? Y él le respondió que no tiene el don de la ubicuidad, no podía estar en todos los sitios al mismo tiempo y que estaba pendiente de acabar con ese adefesio que es la Comisión Nacional de Televisión, que se hunda rápido, señores. Antes de ir con el ministro Rivera, el indicador de cualquier cosa con Héctor Roncón. ¿Qué hubo, Héctor? ¿Cómo vamos? Hombre, muy buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno, déle, Lentuardo. No. Bueno, Héctor, déle. Vengo con indicadores de predial. Ah, de predial. Sí, sí, de predial. De predial, de impuesto, sí. Sí, 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 sí. Predial. Predial. Sí. Predial. Sí, hombre. Por eso, pedial. ¿Cómo les parece que 6.800 gramaloteños recibieron su cuenta del predial luego de que su municipio fue arrasado por una falla geológica el pasado 17 de diciembre? Como quien dice, Gabriel, el gobierno cobra predial en gramalote donde no quedó ni grama ni lote y amenaza con el pago inmediato a sus habitantes. Yo le tengo la solución. ¿Cuál? Que digan que mandaron la plata con los nules. Torroncones, caracol, con ladrón que roba ladrón. Gracias, Héctor. Déjeme saludar al ministro de Defensa, doctor Rodrigo Rivera. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Gabriel, muy bien, excelentemente. ¿Cómo estás? El general Silva lo trató usted o lo tildó de mentiroso. ¿Cuál es su opinión? Sí, primero que todo, reciben un cordialísimo saludo en nombre del mayestático ejército de Colombia encarnado en mí. Y te digo, Gabriel, eso le pasa a uno cuando descubre los pecados como a Cristo lo crucifican. A mí en el ministerio me llaman el milagroso porque es un milagro que no me echen, es un milagro que las FARC no se hayan tomado el país, y es de milagro que no me regañen todos los días. Ajá, sí. Pero les digo algo, Beate y Pau Pérez Espíritu. ¿Qué, qué? Beate y Pau Pérez Espíritu. No, ¿y eso qué es? Bienaventurados los pobres de espíritu. Ah, Beate y Pau Pérez Espíritu. O también sale, me hace reche espíritu. Ay, no, qué tan gracioso usted. Un poco después de lo que dicen de malo de mí, también soy algo humorístico. Sí, sí, nos hace reír cada rato. Que yo me los bendiga, les hago reír mucho en todo el país. Bueno. No, Gabriel. Venga, seguimos arreciando, arreciando. Sí, sí, sí. No deje hablar a ese señor que la acaba de dañar. Pero, García Sábal, que traten a un ministro de mentiroso. Que un general en retiro, como el general Silva, director del Hospital Militar, haga dos cosas hoy. La primera, que se descubra que cambió el régimen de contratación interna y de adscripción de personal y de las calidades que se necesitan para ocupar los cargos, para poder él quedarse allí y que no lo saquen. En un truco muy habilidoso de general abogado. Lo que indica que si está haciendo eso, siente por lo menos un desprecio por el señor ministro de defensa. Y si fuera de eso, lo acusa públicamente de mentiroso y dice que lo demanda por injuria y calumnia. Pues es obvio que lo que se ha dicho hace mucho rato, que los generales no tienen respeto por el ministro de defensa. Hoy se comprueba muy en claro por la actitud del general Silva, director del Hospital Militar. Y aquí tenemos obsesión por el humor, señor. Arriba, rating. Arriba, rating. ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Usted tiene que repetir eso siempre, sí. Ya prácticamente se acabó la semana. Sí, pero no es que pongan a analizar y era que prácticamente acabó. ¿Y por qué? Porque ya hoy es miércoles. Sí. Pero ya el miércoles no cuenta. ¿Por qué? Porque ya acabó. Porque ya faltan seis horas. No, imagínate, cinco y veinticinco, ya acabó. Bueno, bueno. Ya acabó, entonces ya el miércoles no cuenta y el miércoles era cuando se partía la semana en dos. ¿Cuál es la obsesión suya porque la semana se acabe? No, no, no hay ninguna obsesión. Eso es así, donde el psiquiatra, porque eso es permanente. ¡Mijo, viejo, loco! El loco es usted y me va a hacer ir a mí, ¿verdad? Bueno, déle a ver usted también. Bueno, entonces sí se acabó. Digamos que sí se acabó, pues. ¿Vio que sí se acabó? Bueno, sí, sí, como quiera, está bien. A propósito. Así le dicen a los loquitos en el manicomio. Llévele la corriente. Sí se acabó. Sí, listo, se acabó. Sí se acabó. ¿Cuánto chiste? Sí se acabó. Sí se acabó. Prácticamente se acabó. ¿Cómo le parece que estaban dos judíos? Dos judíos. ¿Cuidado, señor? De esos pesacitos negociantes, puede ser. Sí. Y entonces estaban ahí agarraditos de la baranda de un barco. Y el barco se estaba hundiendo. O sea, el barco se estaba hundiendo, se estaba hundiendo. Y uno de ellos estaba llorando. Y le dice el otro, Ah, pero Abraham, ¿por qué lloras? ¿Acaso compraste el barco? No. ¡Ah, muy bueno! No, no, no. Don Pedro es que... Muy bueno. Muertos, pero sabrosos. Es que ya hable la corriente. Muy bueno. Dos corticos, don Greberito. A ver. Que un canguro se ganó una plata y la invirtió en la bolsa. Y este otro. Llegó una señora, pues, que tenía ciertos problemas como físicos en la cara, un poquito desordenada del rostro. Sí. Sí. Entonces... No muy agraciada ella. Sí, señor. Ese era el término. Sí. Sino que yo no lo quería hacer como tan explícito. Bueno. La señora un poquito desagraciada del rostro. Entonces llegó a donde un medium. Y el medium estaba sentado así como Salomón. ¿De lado o de frente? No, él de lado. Porque era una señora. Sí. Entonces llegó la señora y la señora con su cara así un poquito desordenada entró a donde el medium. Y el medium estaba... ¿Se está concentrando, medium? No, es un gasecito que tengo otra vez. Bueno, bueno, bueno. Vaya, vaya, vaya. ¿Seguiste? Le dijo el medium a la señora. ¿Seguiste? Sí, la señora siguió ahí. El medium no se asustó. Apenas le dio la cara a la señora. Sí, el medium apenas hizo... Bueno, dele, a ver. Y el medium empezó así, a hacer así en la mesa. Vaya, vaya, vaya. Y la señora... Eh, profesor, es que... No me diga nada. No me diga nada. Ya lo sé todo. Ya fue... Ya sé cómo... Cómo fue el accidente. Dijo la señora. Yo no he tenido ningún accidente. No me diga. ¿Usted nació así? ¡Liabe María, señor! 528. Don Chema, seguimos adelante. Gracias, Gabriel. Hay que destacar hoy la actuación del colombiano José Serpa en el Giro de Italia, etapa número 11, ganada por el francés John Gardet. El colombiano es el mejor de los nuestros en la clasificación general, a 1'47", octava posición del líder Alberto Contador, el español. Y atención, resultados de la primera B, ya en cuartos de final del torneo que se disputa en el país. Autónoma acaba de ganarle 3 a 1 a Pacífico. Patriotas perdió de local 1 a 0 ante la Academia de Bogotá. Valledupar 0 a 0 con Pasto. Y a las 8 de la noche tendremos el juego entre Cortuloa y Río Negro. Y en la Copa Colombia, la equidad le ganó 4 a 1 a Independiente Santa Fe. Y el 11 Caldas superó 2 a 1 al Envigado. Hay que recordar que también el 11 Caldas, hoy a las 7 y 50 de la noche, jugará contra el Santos en territorio brasileño. Partido de vuelta también de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. A esta hora, Libertad de Paraguay ante Vélez Árfil de Argentina. Muy bien. Hoy se anunció además que para el Mundial Sub-20 el gobierno pondrá 3.500 policías en los estadios del Sub-20. Profesor Lara, ¿qué opina de estas medidas de seguridad? Muy buenas tardes. Bueno, pues, en primer lugar, Gabriel, un cordial saludo para usted y todos los queridos clientes de la Lucía. No llore. He falcado mi tina y llorando. Gabrielito, lo que yo quiero agradecer al gobierno, su apoyo con esos 3.500 policías. Y ojalá que me los coloquen en el arco de Colombia para que no nos goleen. Ya estuve analizando la nómina de Colombia y hay cosas que no me gustan. A ver, ¿qué no le gusta de la nómina? Si usted la escogió además. Que me sacaron de retención 2 millones, no me dieron el subsidio de transporte y me sacaron en impuestos otro millón. Así no hay técnico que aguante. Bueno, empresario, que le vaya bien. Ahora solo me falta que ustedes no me paguen esta entrevista. No, tranquilo, empresario, que le vaya bien, Eduardo. Hombre, Pecoso, ¿cómo le pareció la bandera de Colombia de 60 metros que está firmando todo el mundo? 60 por 40. Hoy pasó por aquí por Caracol la bandera de Colombia con las niñas de Coca-Cola. Doctor, don Gabrielito. Yo, Pecoso. Semita, reinita y querido oyente. ¿Qué, Tocosio? Estoy orgulloso, me siento, de ser un buen colombiano. ¿Qué? Porque eso indica que en el fútbol colombiano hay tela de dónde cortar. ¡Qué tirazo ese! ¿Qué te lo he convertido, tío? Vaya cosa que es una amiga de la nevera. Porque acá hay muchas banderas, pero pocos abanderados, don Gabrielito. Ah, sí, señor. ¿Usted con cuántas banderas trabaja ahí? Mmm, con un par. Y deberían meterle a la... Una bandera amarilla y negra que tengo por aquí al lado. ¡Ah, sí! Sí. Y deberían meterle a la lechuza esa que patearon. ¿Cómo para qué? Te cuento que ya hay nueve lechuzas en el estadio de Barranquilla. Sí, lo comentamos, que nacieron los nueve polluelos. Esos animalitos se reprodujeron como conejos. Sí. Póngale cuidado, la mamá lechuza, el lechuzo el chiquito, el papá lechuza. Mejor dicho, o sea... Sí, todos, todos. La gría. Mi padre trabajó 48 años. La mamá lechuza. Sí, nunca lechuza. Adiós, pecoso. Todo yo, todo yo. Adiós, pecoso, porque a las 5.34 es tiempo de ir al circo. ¡Ajá, já! ¡Oh! ¡Sí! ¡Jeje! ¡Ajá, ajá! ¡Llegó el circo y la actualidad colombiana! No deje de ver el show del expresidente Uribe que ya está hablando más que Gardia Sábal cuando no viene Pascual. Claro que si viene Pascual, de todos modos, Gardia habla mucho. Tiene una lengua tan larga que hasta podría convulgar desde el atrio. ¡Oh, ya deje en paz a Gardia Sábal, payasito tonto! Y mejor dime, ¿por qué razón el expresidente Uribe lo comparan con un circo pobre? Esto como consecuencia del imaginario popular que se gesta desde el espacio político que se crea a razón de los continuos pronunciamientos del exmandatario colombiano. No, payasito de las casitas, no sé por qué razón el expresidente Uribe lo compara con un circo pobre esto como consecuencia del imaginario popular que se gesta desde el espacio político que se crea a razón de los continuos pronunciamientos del exmandatario colombiano. ¡Oh, pero payasito! ¿Cómo así que no sabes por qué razón el expresidente Uribe lo compara con un circo pobre esto como consecuencia del imaginario popular que se gesta desde el espacio político? ¿Qué es el expresidente Uribe lo compara con un circo político que se crea a razón de los continuos pronunciamientos del exmandatario colombiano? ¡No! ¡No sé por qué razón el expresidente Uribe lo compara con un circo pobre esto como consecuencia del imaginario popular que se gesta desde el espacio político! ¡Payasito! Pues al expresidente Uribe lo compara con un circo pobre porque está que se despide y se despide pero nada que se va! Se despide más que risa loca cuando lo invitan a la inauguración de una lechonería. ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Todos al circo! ¡Lleven la risa loquita antes de que le digan brecita! ¡Dos niños y cuatro adultos entran con tan solos! ¡Entran con tan solos! ¡Seis boletas! ¡Siete colores rigidos! ¡Y después no digas que no te avisamos! Déjeme saludar al general Palomino. General, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les habla el general Palomino en un atasco en el camino. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo va todo, general? Muy bien. Entre comillas, ¿no? Bueno, y a esta hora, ¿qué vías están cerradas? ¿Qué nos puede decir? Hola, buena pregunta. ¿Quién nos podrá dar ese dato? Por ahí no está Leonardo Sierra, ¿no? Mire, yo tengo claro que donde haya problemas como en Santander, allá estaré dándome pantalla. Digo, esto, atajando carros. No ha trabajado muy bien usted en esta temporada invernal, señor. Sí, señor. Ya tengo los pies blancos de tanta agua. Sí. En conclusión, con el invierno, están cerradas hasta las vías respiratorias. Uy, qué terapia. Arréglese bien mañana. Señor. Arréglese bien mañana. ¿Por qué? Porque mañana, ahí le doy la chiva, le ponen la medalla al mérito. ¿A mí? Sí, señor. No sé si será el general Naranjo o el mismo presidente. Ay, hijo de may, yo no sabía. Sí, señor. Bueno, me tocó podarme el bigote hoy. No, 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 porque entonces, ¿de dónde le cuelgan la medalla? Tiene que ser de bigotón. Eso debe ser bueno. Este sí salió. Uniforme número ocho. Oigan, me deja echar un servicio social. Cuente. Permuto patrullas por lanchas para ser como guardianes de la bahía en la parte urbana y en la parte rural. Gracias, señor Palomino, porque en nuestro contratista, doctor José Obdulio Solarte Nule, a esta hora quedó. Buenas tardes. Un poquito tarde, doctor José Obdulio. ¿Cómo le va? Y con el invierno, mamá está aburrida. Y mamá me lo dijo. A ver, re. Se está hablando de millonarias licitaciones, doctor Solarte Nule. Mi querido doc e indiazos y reinites. Sí, señor. El INVIAS tiene listas 38 licitaciones. Se me hace a boca para obras viales. ¿Por qué no vas a ir a hacer eso a la progencia? La plata no es mucha, mi doc. ¿Cuánto? No, son solamente 300 mil millones de pesos. Eso no calza una muestra. No, eso no se hace nada. ¿Pero qué le hacemos? Habrá que robar la plata. ¿Qué, qué? Estirar la plata. Claro, sí, hacerla rendir. Y de Ñapa, el aeropuerto alterno para Bogotá. Solo costaría trescientos setenta y cinco millones de los verdes de tonal. Y no se le hace agua a la boca. Ay, cardicito, la tengo hecha agua de con estos inviernos. Y detrás de ese aeropuerto estarán muchos aviones. Me imagino, sí, señor. Un saludo a todos los contratistas. Y dijo el contratista que se ve muy bonito, que se oye muy bonito todas las licitaciones y todas esas carreteras, pero que la dificultad es llevarlas a cabo y que claro que le interesan esos contratos. El gobierno abre licitaciones. Canta Revolcón. Seguimos en la luciérnaga en Caracol Radio y la música de Carmendelia Dipini, quien se mantuvo vigente hasta casi sus últimos días. Murió el 4 de agosto de 1998, había nacido en 1927. En la década de los sesenta, el artista reactivó su catálogo de grabaciones al producir Encadenados. Le hicieron un gran homenaje en Bayamón, en Puerto Rico. Le dedicaron una estrella en el paseo de los artistas. No es venganza a Carmendelia Dipini. Pero ¿sabe qué? En medio de tanta tragedia, pongámosle música colombiana a la tarde. Amigos, les saluda Gabriel Moñón López para invitarlos a escuchar este y todos los lunes. Así canta Colombia, una a dos de la madrugada, precioso horario. Pero tengo programa, Tocayito. Tocayito, feliz tarde. Feliz tarde, Tocayito. Ya viene la rifa del termo. Ay, ¿cuándo, Tocayo? Será una sorpresa. Esté pendiente de la trivia madrugadora. Porque el termo no viene solo, viene con linterna y posiblemente, posiblemente con ruana. Bueno, muy bien. Está por confirmarse eso. Sí, señor. Recuerdo Tocayito y Reinita, buenas tardes. ¿Cómo le va, don Gabriel? Reinita, por aquí esperándola. Que yo fui el narrador del famoso 4 a 4 de Colombia ante la Unión Soviética. Uy, ¿en qué año fue eso? 62. Reinita, eso fue en Chile, ya por Arica. Arica. Por Arica y... Arica tan grande eso, ¿no? Es un desierto muy grande. Sí, muy grande. Y ahora no es que se hagan los Arica, sino clasifiquen. No, señor. En el año de 1954, presenté al estelar Olimpo Cárdenas, ecuatoriano. Él lo presenté ese año y luego les cuento los años que bebimos. Creo que falleció en Tuluá, don García. Sí, señor. Así. En el Parque Julia Escarpeta. No me diga. A las 3 y 25 minutos de la tarde de un domingo. Yo tenía el dato que era 3.24. Bueno, voy a arreglar eso. Deberían levantarle un busto, García. Muy bien, tocayo. En cambio, sí presenté a Roberto Ledesma. Vino con el trío Martino de Cuba, don Gabrielito. ¿Ah, sí? Y también hay otro trío Martino de Nariño. Ledesma vive de puro milagro. Y en el año de 1954, Lalo, presenté al trío Los Embajadores de Ecuador. Les decían Los Embajadores porque bajaban, pero no subían. Muy bien. Les recuerdo una anécdota, tocayito. En el año 97, 1997, cuando el doctor Peláez me llevó a Caracol, el jefe de personal, mi doctor niño, Víctor Julio, me preguntó si yo era el papá o el hijo de Gabriel Muñoz, el viejo. Le dije, yo soy el mismo de siempre. Ay, qué bonita anécdota. Qué flor, ¿no? Qué flor. De milagro no me echó antes de contratarme. Él se le reía a uno y le decía, aquí está tu carta. Bueno, tocayito. Aquí está la música de Colombia. Así le canta don Jaime Bailey a don Gabriel de las Casas. No, no, no. Nada de devorar ni nada de eso. A mí lo que más me gustó es cuando le dicen nena linda. Saquen la música con el humor. Va bien. Arriba, rating. Hola, nena. Nena linda. ¿Verdad eso le están dedicando? No, no, hombre. No, no, no. Sí. Para un servicio social. A ver. Servicio social. Es que, ¿cómo le parece que a un señor llamado David Escobar dejó la maleta en el taxi? Él acababa de llegar de un viaje de Bogotá, llegó a Olaya Herrera y se bajó cerca a la clínica Medellín del poblado. Sí. Y cuando se bajó se le olvidó que la maleta estaba en el taxi. Y a Bobaí. Alberto, probabilidades de que aparezca la maleta. Ninguna. No, ¿por qué no? No, sí. Aquí se aparece. No, sí aparece. Aquí se aparece. Los taxistas nos escuchan en todo el país. Sí. Y son personas responsables. Y la mayoría son gente buena. Denos algún dato, que la lleven a Caracol. ¿Hay teléfono o qué? El teléfono del señor David Escobar es 300-600-4204. 642. 300-600-4204. Muy bien. Sí. En ese orden de ideas. ¿Y el humor? Ah, sí. ¿O va a estar mejor el servicio? No, 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 no. El servicio, el del viernes y el sábado en la Universidad de Medellín. Eso, listo. Esposimos a Vía Sabrosa. Y etcétera. Sí, hoy tenemos etcétera. Ahí tenemos a Leo Dan y a Vicky. Van a estar hoy en etcétera. Bueno, pero ahí que estaba el... El tipo estaba ahí con la esposa. Y le dice a la esposa, mi hijo. Mi hijo, asómese que escucho ruidas en la cocina. Y le dice, no, mamita, vaya usted. Mi hijo es que escucho ruidas en el... No, no, vaya usted. Mi hijo. Y entonces, la esposa fue. Y ya a la media hora regresa la esposa toda revolcada. ¿Qué dijo, mamita? ¿Quién era? Pues un ladrón. Y vea, y se aprovechó de mí. Ah, vio, y usted quería que fuera yo. No, pero sigue usted bien. Llega un señor ahí a... Un cachaco ahí a la estación de Santo Domingo en Medellín. La estación... Y dice... Ala. Ala. ¿Me vendés un tiquete de metro? Uy, no, tan grande no tenemos. Excelente. Sí. 627, 627. Les informamos en la hora por una cortesía del nuevo detergente Top. 6 de la tarde, 30 minutos en Caracol. Con Top el detergente, su ropa dura más. Si con Top lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y Top para limpiar. Top es de la otra monda. Y fue. Bienvenido, se está marchando. Junqueando por entre el desostro. Hacernos unas preguntas, el amigo don Ariosto. Y dice... ¿Verdad que se sigue hablando? O el teme... Otra... Espera un momentito. Excelente, excelente. Excelente, desnudo hablando. ¿Qué fue eso? Otra vez. Ahí está, esta sí fue sin bañar. Bien, me resulta mal. ¿Verdad que se sigue hablando de la politiquería? Contéste, no, don Pascual. Allá desde Antioquía. Antioquía. Ahí el otro río. Ese es el que los desconcentra a uno, don Gravielito. Ay, no, métame la culpa, yo estaba callado. La segunda estuvo bien, la segunda estuvo bien. No, a veces. Pues, lo que pasa es que aquí en Antioquia los conservadores tenían 10 precandidatos para la gobernación. Eso, por supuesto, se volvió una leonera tremenda, pero los grandes escándalos han estado con dos casas conservadoras. La de Juan Gómez Martínez y el colombiano, y la de Álvaro Vázquez que apoya al gobernador Luis Alfredo Ramos. Resulta que todo el escándalo de Foganza y las acciones que compró Álvaro Vázquez siendo gerente de LIDEA han sido denunciadas por el colombiano en repetidas oportunidades. Y hace poco Álvaro Vázquez dijo que había tenido una entrevista con Juan Gómez, que le había entregado unas pruebas de que no era cierta esa compra ilegal de acciones y que eso se iba a revelar. Juan Gómez, que ya renunció a su precandidatura y está por Roma de paseo, mandó una carta diciendo que era mentira, que él le había creído de buena fe unas lágrimas a Álvaro Vázquez, pero que él no le entregó ningún tipo de documentación que desmintiera lo que ha dicho el colombiano. Así que la pelea sigue, pero los candidatos todavía, todavía se perfilan y será muy seguramente una consulta lo que define el candidato conservador. Hace unos días aquí se contó la historia de cómo el ejército pedía excusas públicas porque por un error, había disparado contra un carro en el que se movilizaba entre San Vicente del Caguán y la zona rural y dieron a ocho personas. Entonces ahora esa familia ha recogido todos los documentos, todas las fotografías y todos los certificados y va a demandar al ejército como era de esperarse. Muy bien, señor, muchas gracias. Así es. Pascual, ¿por qué volvió a sonar El Mundo del Castillo hoy? El Mundo del Castillo ha sonado en algunos círculos por el asunto de los anticipos a los contratistas. Recién posesionado, el gobierno Uribe sacó un decreto para ponerle tatequieto al manejo de los anticipos por parte de quienes van a hacer obras públicas. Después de cuando los nules ya tenían problemas de anticipos, se supo que el gobierno Uribe sacó otro decreto para proteger o para dar más libertad a los nules que habían manejado anticipos de manera irresponsable. Se dice que esos decretos eran trabajados por debajo de cuerda por el señor del Castillo. Mi señora Doña Pepita, ¿cómo le va, mi señora? Ay, Gabrielito, esta vez no tengo perros. Ay, no, pero oigo ladrar una perrita por ahí. Es que estoy cuidando una que está embarazada. Ay, sí. Esa es una coque de España. Ay, qué bonitas, celosas esas perritas, pero sí. Y es que quieren que las consiente a uno cada rato. Pero solamente una persona, o si no, muerden. Sí, alguna. Sí. Estás como sociable, ¿sabes? ¿Qué perrita? Habló la perrita. No, qué horror. Sí, señor. Los escucho de toda la vida. Sí, señora. ¿Cómo te parece que, pues aunque no parezca, Gabrielito, yo me contagié del fútbol, caray, garachas? Y claro que el partido que estoy esperando, tú sabes, adivina. Barça contra Manchester United. Claro, en Wembley, sí, señora. Ay, caray, de pronto viajo a Londres a ver. Claro, pues para usted eso no es nada. ¿Y cuánto es ese partido? Estoy pendiente. El 28, creo. Sí, Gabrielito. Lo tengo cuadrado como que es el 28 también en mi agenda. Sí. Pero mira, Galdicito Pascual, niña, quiero que me cuenten qué pasó ahora con el proyecto del Metro para Bogotá, en Gabrielito Pascual, niños. Ay, doña Pepita. Galdi. La alcaldesa encargada. Sí, señor. Ay, es decir, la ministra de Educación, es decir, María Fernanda Campo. Sí, señor. Ordenó la suspensión de los estudios finales del Metro. ¿Cómo te parece que hay? La razón es porque, y le informó al Banco Mundial, porque contratar esos estudios costaría 80 mil millones de pesos y está debidamente explicada en una carta a la Procuraduría General de la Nación. Es que, Gabrielito, ¿cuánta plata se han, no sé si decir invertido, gastado o se han tirado? En estudios, señora. Sí, señor. Ay, ave María. En estudios. Doña Pepita. Es una carta de respeto, sí, Galdi. Dice el portal La Silla Vacía que el proyecto no se suspendió exactamente, sino que están esperando un primer estudio, que es un estudio de demanda de pasajeros, y que apenas esté ese estudio, harán el que sigue, que es el de Ingeniería de Detalle y los Estudios Ambientales. Así que simplemente se suspendió un estudio mientras se entregan los datos finales de otro. No, qué horror. Venida, se alborotaron las pegas. ¡Adiós, señora! Eso veo. 637. Los escuché para la vida. ¡Adiós, señora! Están muy mal. Responde, Pascual, tú. Bueno. ¿Por qué terminó como pavado? No, 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 es que así es. En esa especie de dominó de la CPS, es muy posible que Café Salud y Cruz Blanca, que pertenecen al holding de Salud Coop o están asociadas a Salud Coop, así tengan administraciones diferentes, puedan ser arrastradas por esos problemas. O sea, o sea, los problemas de caja que tiene Salud Coop, muy posiblemente se traducirán en problemas también para Café Salud y Cruz Blanca. Era una sola porque llega una voz sensual a la luciérnaga. ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! No, no, don Felipe, no. Los tengo por escrito, está tuiteado, la gente se dio cuenta que usted nos estuvo engañando, que fue con un chamizo asesino de la muerte. No. Fue entonces con una caña que perdió el ojo el tuerto fide. Puede que vaya sentado, puede que vaya a verme así, puede que la mano izquierda aquí, puede que la derecha sea así, puede que todo. Puede, no. Pero fue con una caña que... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡No, venga, señor! ¡Venga! ¡No! ¡No me ponga a gritar! ¡Venga! ¡No me ponga! ¡No, no, venga! ¡No, señor! ¡No me ponga a gritar, hombre! No, pero ya es que Twitter y que esta es la joda, en primer lugar, ¿qué es Twitter? Yo no me he metido en eso, es una gente chismosa, desocupada. Bueno, pero eso dijeron que... Usted también. No, pero... Le dije yo a orejas. Ah, bueno, sí, señor. Yo aclaré a través del nieto mío en el emputador. ¿En el computador? No, en el emputador. ¿Por qué? Porque eso me tiene arrecho. Bueno, pero... Llegué y le dije, escriba ahí, se han tejido esas versiones, porque antiguamente el canal se cambiaba con una caña. ¡Ah! Una caña de esas largas. Escuchaban el botoncito. Porque no habían controles remotos. Ah, ya, sí, bueno, sí. Entonces uno cambiaba el canal con la caña. Ah, ya. En el momento había mucha gente tuerta en el Tolima porque iban atravesando la sala y alguien cambiaba el canal y resultaba con el ojo enyardado en la caña. Pero no fue entonces el puerto, Fidel. Que es distinto que la caña enyardada en el ojo. Bueno... Pero no fue entonces el puerto, Fidel. Ahorita va a decir usted que es que el compadre Fidel llevaba un televisor en la canoa. No, no, no. ¿Qué va a decir usted? No, bueno, bueno. Eso es de Twitter que se coman... No, 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 venga, pero venga para acá, venga para acá. Venga, señor. No, no, venga, venga para acá. No me ponga a gritar, hombre. Madre no, señor. No, es que les... No, 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 bueno, tranquilo ya. Nos vamos, señor. Imagínese que el otro... Ni que no vuelvan a insinuar que fue con una caña porque tampoco fue. Esas eran chanzas. Bueno, listo. Con el ojo del compañero se juega. Bueno, nos vamos, señor. Es Twitter, don Angelico. Es una red social, después lo explico. Bueno, entonces el nieto me dijo que escribimos. Le dije, escriba que fue una versión, pero eso no fue así. Listo. Él iba sentado. Listo. Mene, que llegó y estaba un loro vuelto nada en el corral. Sí. Es que eso es de Twitter, me... No, bueno, bueno, ya, tranquilo. Entonces el loro, cuando yo llegué y ese loro estaba vuelto nada, don Felipe. Sí, claro. Y eso dijeron en dónde, ¿no? Ay, no. Los emputadores dijeron eso. No, no, pero no, pero ya se arrepintieron, ya se echaron para atrás. ¿En el nombre del que dijo eso? No, ya ahorita lo busco, pero no, tranquilo. El loro estaba en el corral vuelto nada, sí. ¿Vuelto nada? Sí. Entonces así, esplomado y todo eso. Sí. Llegaron y le preguntaron, ¿qué le pasó, señor Loro? Sí. Y el loro... ¿Quién fue el imbécil que le dijo al gallo que había gallinas verdes? No, ¿sabes qué? Es de Twitter tiene... No, déjenlo así porque lo que pasó, pasó.